Teoría sintética de la evolución. A lo largo de la historia se han propuesto varias explicaciones acerca de cuál es el origen de la vida y de las especies, es decir, de dónde surgen todos los organismos vivos como los animales, las plantas y el hombre mismo. Pero de todas esas teorías hay dos fundamentales. La primera de ellas fue la teoría de la evolución enunciada por Darwin, que básicamente sostenía que las especies se originaban por la evolución y la selección natural y que los grupos de organismos que tenían ciertas similitudes descendían de un ancestro común. La segunda es la genética, que explica cómo ocurre la transmisión de características hereditarias, es decir, cómo una cierta característica pasa de padres a hijos y explica, por ejemplo, por qué te pareces a tu padre o a tu madre o incluso a tus abuelos. Bien, la combinación de la teoría de la evolución de Charles Darwin con los principios de la genética mendeliana se le conoce como la síntesis neodarwiniana o la teoría sintética de la evolución. Esta teoría intenta relacionar la teoría de la evolución con la paleontología sistemática, que es un área de la biología encargada de clasificar a todas las especies a partir de su historia evolutiva y la genética. Para los defensores de la teoría sintética, la evolución de las especies resulta de la interacción entre la variación genética que se origina en las mutaciones, la selección natural y el aislamiento geográfico. Esto significa que las mutaciones permiten a las especies adaptarse a su entorno. Un ejemplo muy específico es la jirafa, que su cuello se fue alargando a medida que se iba agotando el alimento a nivel del suelo y tuvo que llegar a árboles mucho más altos. O en los humanos se presentó la necesidad de bajar de los árboles, aun cuando éramos primates, en busca de otros alimentos o en épocas de escasez para llegar a otros lugares, lo que provocó que se diera inicio a la marcha en dos extremidades y el uso de las manos para diversas actividades, como la construcción de herramientas, piedras para lanzar a los árboles y palos para alcanzar lugares más altos. Y la selección natural, por su parte, se refiere a que sólo las especies capaces de adaptarse son las que sobreviven, las que no, pues desaparecen. Por ejemplo, si el oso hormuiguero no hubiera adaptado su ósico para alcanzar las termitas dentro de los nidos, pues se habría extinguido porque no hubiese tenido alimento. O por ejemplo, si las gacelas no hubieran aprendido a correr tan o más rápido que el jaguar, entonces se hubieran extinguido. Así que las gacelas que corrían más rápido sobrevivían y sus genes perdurarían. Así que sus descendientes, pues también tendrían esta característica de poder ir más rápido. Por su parte, el aislamiento geográfico es aquel fenómeno en el que poblaciones de una misma especie se ven separados por situaciones naturales o por la intervención de las personas, por ejemplo, en la construcción de una carretera. Eso trae como consecuencia que las poblaciones obtengan cada vez más adaptaciones en su proceso evolutivo debido a condiciones específicas de su hábitat, la temperatura, los alimentos, etc. Es así como se van generando nuevas especies procedentes de un mismo ancestro común. Este es el caso del carabo californiano del norte y del carabo californiano del sur. A pesar de provenir de una misma especie, el aislamiento geográfico ha permitido que el del norte tenga un mayor tamaño entre las características más notables, lo cual puede ser debido a que en el norte no haya depredadores de esta especie o que haya mayor cantidad de alimentos a su alcance, lo que le permite alcanzar un mayor tamaño que el del sur. En síntesis, la teoría sintética surge como un proceso que requiere la integración de la teoría de la evolución con otras disciplinas. La paleontología, la sistemática y la genética con el fin de dar una explicación más completa y coherente de los hechos que llevan a anunciar que los seres vivos actuales son el resultado de una larga transformación que se ha dado porque hay convergencia entre varios factores, las mutaciones geléticas, la selección natural y el aislamiento geográfico.